¡Suscríbete al canal! 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 va a correr en la personal y por el centro del campo lo frena en ganó una yarda iniciamos el segundo cuarto del encuentro 8 a 0 lo pierde de torre salvaje ante otros hacen esta infantil doble a la final de temporada empieza el segundo cuarto con castigo en contra de chapingo cuarta oportunidad y todos los salvajes a despejar la ofensiva en esta ocasión si logran alejar los diagonales van sobre el cinder este se está escapando y teniendo buena devolución un corte más ya lo sujetaron y hay primer día es para potros hace cerca de medio campo segunda oportunidad van al aire los potros suelta el pase y es incompleto se la tiró al defensivo y bueno el defensivo hace por tratar de interceptar pero también el pase va muy lejos de ofensivo y defensivo la bola es libre y la bola va a ser para chapingo bueno todos los salvajes recupera la ofensiva están por ahí de la yarda 40 con la primera oportunidad al aire el pase al centro y le pegan las manos al defensivo el número 2 no dejó entrar a cerrar la trayectoria el número 44 de chapingo queda incompleto el pase segunda oportunidad segunda oportunidad aguanta los contactos y consigue una ganancia de 4 yardas tercera oportunidad para todos los salvajes buscando 5 yardas para mantener la ofensiva ahora va que aguanta el engaño con el corredor va buscando esas 5 yardas de primer 10 y se va a conseguir que chapingo mantenga la ofensiva con 1ero y 10 por lo tanto Segunda oportunidad, van por 6 yardas, para Bacalaira y Higgs es incompleto. Tercera oportunidad, es a 6 yardas por avanzar, colocando Chapingo, 4 receptores por la izquierda, ya voló el pañuelo, al parecer es jugada gratis, una serie de pases atrás de la línea, no hay avance, pero el castigo va a ser en contra de Potros, porque la jugada siguió corriendo. Tercera oportunidad, a correr por el centro de Chapingo, a recuperarse de esas yardas perdidas, pero no se solo pierde yardas, perdió la bola el corredor, y Potros salvajes, frenó a Chapingo en la yarda 27. Primera oportunidad, 10 por avanzar, otra vez a correr los zorros salvajes. Segunda oportunidad, a correr por fuera, se escapa de los tacleos, gana un par de yardas antes de salir del campo, y tendremos segunda y 8 por avanzar. Carrera por el centro, que le da cerca de 15 yardas a Potros salvajes, para primero y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar, carrera por el centro, carrera de 4 yardas para Potros. Bueno, con esta jugada nos vamos al descanso, marcador Play Pro, 8 Potros AC 0 Chapingo, final de la categoría infantil AA en Onefa 2019. BANjo de la episode, 8 Motoc 19. BANjo de la CUP BANjos de la CUP 8, 9, 9, 10, 9, 10... ¡Que sigue y ya es la mamá de mí ! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! Iniciamos el... Tercer cuarto del encuentro, 8 a 0, lo gana Otro. Hace a Chapingo, en esta infantil doble ala, la final. de la temporada 2019 en ANEFA por el mar va buscando receptor flotón Paseing incompleto segunda vez en el encuentro la número once de Taro salvaje se pierde la intercepción buena la cobertura para evitar que le completen el pase pero parece que no se quiere llevar la gloria en este partido de la final segunda oportunidad y a jugar adoptativo al lado izquierdo los bloqueos ya se cortó un pañuelo ahí cuando hace el corte y vamos a ver quien cometió el castigo bloqueo por la espalda en contra de Chapingo bueno lleva a Chapingo a tratar de recuperar yardas pero la defensiva de otros los mantiene atrás de la línea de golpeo y vamos a ver y vamos a ver segunda oportunidad y largo para toros allá va el coreback se rompe contacto se ataca a la esquina busca el primer 10 y me parece que con la distancia que tiene hay movimiento de cadenas y permanece la ofensiva en poder de toros salvajes primero y 10 ahora va a pasar a lado izquierdo completo aguanta contacto y tenemos segunda oportunidad con yarda y media por avanzar segunda oportunidad van por esa yarda y van por esa yarda por el centro del campo y es primer y 10 para Chapingo primera oportunidad 10 para avanzar por el centro del campo se escapa la lateral ya tomó la banda y consigue otro primer 10 para toros salvajes primera oportunidad 10 para avanzar la jugada anterior un castigo los echa para atrás elimina el gran avance y ahora se complica el movimiento terrestre para toros salvajes segunda oportunidad tercera oportunidad tercera oportunidad llamado para Chapingo si quiere ser campeón tiene que meter puntos en esta serie ofensiva que inicia el cuarto cuarto que inicia el gran avance Primera oportunidad, 10 por avanzar. Segunda oportunidad, ahí va, carrera de una yarda para otros hace. Tercer oportunidad, 9 por avanzar. Pasé al centro, atrasado incompleto. Pasé al centro, atrasado incompleto. Tienen que aprovechar porque apenas comienza el cuarto cuarto. Segunda serie ofensiva para todos en este último periodo. El pase Hitch, lado izquierdo, es incompleto. Volaron los pañuelos, quizás, sí. Castigo en contra de la defensiva. Pasé al centro, atrasado incompleto. Segunda oportunidad, 5 por avanzar para todos los salvajes. Castigo en contra de la defensiva. Castigo en contra de la defensiva. A la carrera de Chapingo, está escapando y lo alcanzaron a tropezar. Le alcanzaron a manotear las piernas al número 3 de Chapingo. Y eso evitó que se escaparan las diagonales. Con la posibilidad de acercar en el marcador a los toros. Primera oportunidad, 10 por avanzar. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Gracias! Tercera vez que buscan al número 44 Y en esta ocasión vuelve a tirar el pase Primeros días para Potros AC ¡Gracias! Tercera oportunidad Dos yardas por avanzar Van por él y lo capturan atrás Pérdida de yardas para Potros Tercero y largo Para los de Toluca ¡Gracias! 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 de ser completados estaríamos hablando de anotaciones pero está nervioso el receptor de chapingo es incompleto pero es hombre ineligible en zona de pase va a ser declinado y esto se acabó va a entrar la ofensiva de potros salvajes en formación victoria a esperar que termine el encuentro para proclamarse campeón de esta categoría infantil doble a pero no fue 2019 ah 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 ¡Gracias! 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 Este es un premio Secretus de los Chavos. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!